Música Maldecirás, nuestro primer encuentro romperás el íntimo recuerdo y desearás que ya nunca volvamos a vernos querrás subir y no podrás hacerlo porque en ti me llevarás muy dentro porque fui y seré tu gran amor por mucho tiempo no me olvidarás tan fácilmente yo lo sé porque mis besos, mis caricias aún arden en tu piel y aunque sea donde sea y con quien sea que estés allí estaré no me olvidarás tan fácilmente ya verás porque en tu cuerpo soy la huella que jamás se borrará y aunque quieras reemplazarme con alguien más no podrás desde hoy seré la palabra prohibida que tal vez nunca más la diga pero sé que me recordarás cada día querrás subir y no podrás hacerlo porque en ti me llevarás muy dentro porque fui y seré tu gran amor por mucho tiempo no me olvidarás no me olvidarás tan fácilmente yo lo sé yo en tu cuerpo soy la huella que jamás se borrará y aunque quieras reemplazarme con alguien más no podrás no me olvidarás 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 me tienes que recordar sea por bien o sea por mal no me olvidarás no me olvidarás no me olvidarás soy tu bello despertar no soy el que te hace vibrar intensamente no pero que mira que no no me olvidarás no podrás olvidarme no me olvidarás mis besos quedaron por siempre en ti mujer no me olvidarás no que inolvidablemente vivirás Vivirás de mí No, no olvidarás Estarán en tus pensamientos aquellos dulces momentos Cuando me abrazabas, cuando me besabas Y en susurros y lamentos de la locura de amor No, no olvidarás Y seré tu gran amor ¿Por qué no me olvidarás tan fácilmente? Yo lo sé, porque mis besos, mis caricias Amar ven en tu piel ¿Por qué no me olvidarás tan fácilmente? ¿Por qué no me olvidarás tan fácilmente? ¿Por qué no me olvidarás tan fácilmente? ¿Por qué no me olvidarás tan fácilmente?